RadioTubers con Uri Sábat de 9 a 11 de la noche en los 40. Seguimos aquí en RadioTubers y tenemos que conectar directamente con el Teatro Barceló en Madrid, una sala mítica donde hoy está Imagine Dragons actuando gracias a los 40. Y hay una privilegiada de entre los 500 asistentes al show, un show muy exclusivo. Una de ellas está con nosotros al teléfono. Buenas noches, Andrea Compton. ¿Cómo va la cosa? Te noto excitada. Bueno, es que ha sido el concierto, ha sido el concierto. Y no os lo perdáis, ¿vale? Que cuando ha terminado yo he salido rápidamente porque una es inteligente. Ha salido corriendo y justo han salido todos los del grupo y casi me doy un infarto al corazón. Pero les has dicho algo, Andrea. No es que he podido decir nada más que me he infartado. He puesto un gif en Twitter que tenéis que ver, que es uno de los del grupo saludándome. ¿En serio? Me caso. Me caso, me caso. ¿Te la has pasado bien, Andrea? Ha sido la bomba. Han cantado, bueno, todas mis, bueno no, es que todas mis favoritas son todos los discos. Han cantado todas las canciones necesarias. Y ha sido la bomba, la bomba. Andrea, ¿te vas a tatuar algo? No, no. De momento no me voy a tatuar nada, pero he pensado. Le he estado dando vueltas y he hecho alguna francesita en mi culo. Tiene que ir. El gif, el gif te lo podrías tatuar también. Si fuese el Alan Reynolds, a lo mejor. Oye, Andrea, ¿qué destacarías de la banda? Han sido cercanos, tienen un directo espectacular, un poquito el público, ¿cómo lo has visto tú? Yo he ido a todos los conciertos de Imágenes y Dragos que han hecho en este maravilloso país. Entonces, debo decir que es que siempre lo hacen increíblemente bien. Suena igual que el disco, o sea, esto fue lo que me fascinó la primera vez. Y es que tienen una energía brutal y el final, con la última canción, es la bomba. O sea, es la bomba. ¿Cuál ha sido la última canción? Radioactis, como siempre. O sea, ¿qué van a tocar al final, Uri, por favor? Oye, Andrea, ha sido una experiencia muy única, porque solo 500 personas han tenido acceso a este showcase de Imagine Dragons. No sé, no sé. Gente que incluso ha dormido a la intemperie, esta noche han hecho... Pero con todo lo que ha llovido, Uri, por qué los estaban... ¿Has podido hablar con los fans? No, no he podido, porque ellos estaban delante del todo. Yo es que he entrado tarde, pero vamos, el Dan Reynolds ya les ha dado las gracias a todos. Arturo también, que ha estado ahí, ha dado las gracias a todo el mundo. Ha sido súper guay. Dan Reynolds ha hablado del World Pride, que ha sido esta semana pasada. Ha sido lo más. Lo más, y además, han dicho en el concierto que próximamente vendrán a España de nuevo. O sea, que maravilloso. Qué bien. Oye, la semana que viene te vienes y nos lo cuentas ya de viva voz, ¿vale? Venga, vale. Mira, Andrea, te voy a presentar a dos personas que están aquí sentadas en la mesa, que te quieren saludar. Que han cantado unas canciones, que lo he escuchado, lo he escuchado. Sí, 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 sí. Una de ellas es Laura. Irene. Irene. Gracias. Irene. ¿Quieres decirle algo, Andrea? Ay, pues sí, que soy muy fan tuya y que, no sé, que me gusta mucho oírte en la radio, que me lo paso muy bien contigo. Ay, gracias, bella. Pues vente un día que esté yo, que me pongan ahí un jueves para que podáis venir. Sí, a ver si es verdad. ¿Cuál es tu radio tuber favorito? Andrea. Andrea Compton. Obviamente. Tenemos un chico por aquí también. Hola, Andrea, soy Carlos, ¿qué tal? Ay, Carlos, hola. Que te quería decir que, pues eso, a ver si vienes un jueves, que nunca vienes un jueves y nunca te puedo volver aquí dentro. Querido, yo no decido, no tengo decisiones en este programa. Pues se lo digo aquí, que tal jefe, y ya lo habláis. La cosa es que hemos preguntado al público y hay dos Españas, muy diferenciadas, que es pro Cerrejón y pro Andrea Compton, ¿eh? Sí, 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 está la cosa como empatadísima entre... No pasa nada, no hay ningún problema, nosotras no tenemos conflicto entre nosotras, a ver. Caigas donde caigas, caes de pie, ¿verdad, Andrea? Totalmente. Andrea, un beso, ¿vale? Un besito, vaya a estar. Un aplauso para Andrea Compton. Estaba ahí disfrutando de Imagine Dragons, guapa.